Abra su Biblia en Efesios capítulo 2 versículo 19 Efesios capítulo 2 versículo 19 Leemos la palabra del Señor esta noche Mientras usted le pide a Dios que Dios le hable, que Dios le ministre, que Dios trabaje con usted Así que ya no sois extranjeros ni advenerizos Sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Padre gracias por tu palabra En el nombre de Jesús Amén Diciembre no es el mes de la familia Pero yo quiero esta noche Ministrarles Sobre lo que es la iglesia del Señor Como familia espiritual El apóstol Pablo en Gálatas capítulo 6 versículo 10 Habla de la familia de la fe Familia de la fe Aquí El mismo apóstol Pablo Se está refiriendo a la iglesia Como La familia de Dios Es importante Que usted cuando Ve como Dios se refiere a la iglesia Nos llama hermanos Diga conmigo Hermanos Hermanos Durante toda la era apostólica Los pastores Eran los padres espirituales De la iglesia Y el principal ejemplo que vemos en esto Es el ejemplo de Pablo Quien le dice a la iglesia de Corintios A ustedes Yo los engendré En Cristo Jesús Pablo llamaba A Timoteo Su hijo en la fe A Tito Su hijo en la fe No es menos cierto Que en el contexto Porque muchas personas Se han confundido Cuando leen la escritura Cuando leen la escritura Porque Jesús dijo En la tierra No le llamen padre vuestro a nadie Tampoco maestro a nadie Más sin embargo Nosotros vemos en la Biblia Que uno de los mandamientos Es honrar A vuestro padre Y a vuestra madre Dice para que nos vaya bien Si nosotros tomamos El versículo bíblico De las palabras de Cristo De manera literal Y no conocemos el contexto A nadie pudiéramos llamarle padre Ni siquiera a nuestros padres biológicos Porque Jesús dice A nadie A nadie No está diciendo A esto o aquello Dice a nadie No llaméis padre vuestro A nadie Ni llaméis maestro A nadie Porque uno es vuestro padre Está en los cielos Y uno es vuestro maestro El Cristo Pero en el contexto Jesús está enseñando Contra los fariseos Y contra los saduceos Jesús está hablando Contra gente Que le gustaban Los primeros lugares Y Jesús le está hablando A sus discípulos A los de él Y Jesús le está diciendo Ustedes no tienen Otro maestro Su único maestro Soy yo Pero luego vemos Que dentro de los ministerios Está el ministerio Del maestro Vemos que en la iglesia De Antioquía Había maestros ¿Alguien me está entendiendo Lo que le estoy hablando? Entonces podemos ver Que el contexto aquí Es no le llamen padre A esa gente Porque yo soy El maestro de ustedes Y su padre Es el padre celestial Ustedes están conectados A mí Porque los apóstoles Tuvieron la bendición De ellos Estar conectados A la principal fuente Y recibir la enseñanza No de un hombre Recibir la de Cristo El Dios hecho hombre El Dios encarnado Pero que sucede Luego vemos Al mismo Jesús Diciéndole a un joven ¿Cuáles son los mandamientos? Ah mira Honra a tu padre Honra a tu madre Yo he guardado todo eso Jesús no le refuta a él Nada de eso Porque Jesús estaba hablando En otro contexto Entendamos eso La iglesia Local Funciona como una extensión De la familia de Dios Esa familia Tiene un padre espiritual Y tiene hermanos En la fe El Señor Crea como vínculo De esa familia El amor Que nos amemos Los unos A los otros ¿Qué sucede Cuando usted sabe Que la iglesia Donde usted se congrega Es su familia ¿Cómo se trata La familia? No la familia Difusional Que anda por ahí La familia Conforme al diseño De Dios ¿Cómo se trata? Tiene que haber Coinoniña Amor Compañerísimo Entre nosotros ¿Qué pasa? El Señor A tal manera Veamos esto Yo Cuando introduce A Cristo Al Dios Encarnado Lo llama Hijo O sea Que el mismo Padre Nos está diciendo Yo mandé A un miembro De la familia Celestial De la familia Divina A que Restaure A gente Que están Llamados A pertenecer A esta familia Por eso Pablo Pablo nos dice Así que ya No sois Extranjeros Ni advenedizos Un extranjero Es una gente Que no es de ese país Un advenedizo Es una persona Que no está En el lugar De origen En el lugar De donde Dice Ustedes Ni son Extranjeros Ni son Advenedizos Sino Conciudadanos De los santos Un Conciudadanos Es una persona Que es Parte De un País X Aquí te está Diciendo Tú eres Un ciudadano Del reino De Dios Y eres Parte De la familia De Dios Eres miembro De la familia De Dios Al sentirte Miembro De la familia De Dios Entonces Tú actúas Caminas Piensas Como un miembro De esa familia Oído aquí Hay cosas Con las que Yo siempre Tengo mucho cuidado Cuando una persona Se refiere a la iglesia A la que se congrega Esa iglesia Esos hermanos Esos hermanos Ese pastor Esa gente De esa iglesia Es porque Te está Diciendo Que el No se siente Parte De ese Cuerpo No se siente Parte Del rebaño ¿Cuáles son Los peligros De esto? Primero Dios No nos ha llamado A nosotros A ser cristianos Solos Aparte No Nos ha llamado A ser parte De un cuerpo A ser parte De una familia Porque el deseo De Dios Es que la iglesia Crezca como familia Que usted sienta Que el hermano suyo Su hermano El que está sentado Al lado tuyo No es tu rival No es tu enemigo Es tu hermano Es tu hermana Que es alguien Con quien yo tengo Que caminar Junto A quien yo tengo Que amar Y a quien yo tengo Que servir Y colaborar En el evangelio De Cristo ¿Qué sucede? Es bueno Que nosotros Entendamos Que no todo el mundo Sabe Interpretar La escritura Y al enemigo Nuestro Le gusta Que la gente Se trate Como desconocida Porque Gana con eso Ahora bien Cuando yo Me conecto O te lo voy a poner De esta manera Cuando Dios Me conecta A una casa Espiritual Porque usted Tiene que tener El concepto Casa El Señor Cuando habló A los cambistas Dijo Mi casa Mi casa Casa de oración Será llamada Yo te voy a decir Una cosa Una tienda Tú la visitas Tú vas A una tienda Y compra Tú vas Al supermercado Y compra Tú vas Al carruaz Y lava Tu vehículo Tú vas De visita Al hospital Pero te voy a decir Una cosa Tú tienes Un lugar Donde tú Vives Tú tienes Un lugar Donde tú Habitas El Señor El Señor Dijo Mi casa El lugar Donde yo Vivo El lugar Donde yo Habito Será llamada Casa De oración Entonces Cuando tú Entiendes Que tu Casa Donde se Congregan Tus hermanos Es una Casa A la cual Dios Te conectó Oh My God Entonces Hay una serie De principios Que tú tienes Que tener Esa casa El principio De lealtad Anoche Yo le decía A Smerling Smerling Hay gente A veces Que se congrega En una iglesia Y el padre Espiritual De esa casa Se bajó Con él A formarlo A ayudarlo Bregó Con sus Debilidades Que conoció Sus problemas Estuvo Con él En sus momentos Difíciles Le dio La palabra De formación Pero ya Tú formaste Un ministerio Creciste Y ahora Viene Un pastor Por ahí Y te dice Yo te voy A dar Veinte mil Pesos mensuales Para que tú Vengas Aquí a esta Casa Y me dirijas El ministerio De adoración De esta casa Si Smerling No es Leal Si Smerling No es Una persona Agradecida Que sabe A donde Fue conectada Venderá Su ministerio Y eso es Algo Muy común Hoy en día Hoy hay Ministerios Que ven Que tú Tienes Cierto Talento Y quieren Pagarte Para que tú Vayas a fluir En esos ministerios Me gusta Samuel Para pastorear Ah pero Tú no sabes Todo el trabajo Que yo he cogido Con Samuel Tú no sabes De donde Dios me entregó A mí A Samuel Tú no sabes Todo lo que Uno ha trabajado Con él Para llevarlo A ser El hombre De Dios Que es hoy Tú no sabes Todas las malas noches Todas las lágrimas Todos los consejos Tú no lo sabes Porque tú no sabes Cuánto cuesta un hijo Porque tú no quieres Hijo Tú quieres Comprar Los hijos De otro Y podrás Comprar A un de leal Pero a un leal Tú nunca Lo vas a comprar Porque el leal No se vende No hay cuarto No hay posición Para comprar A un hijo leal Miren Yo les voy a decir Una cosa a ustedes Ustedes saben Cual es mi mayor miedo Aparte de deshonrar A Dios Ustedes saben Cual es mi peor Miren Yo les voy a revelar A ustedes Esta noche Siempre Mi peor terror Ha sido Que mi papá No se sienta Orgulloso Del hijo Que tiene Miren Yo les voy a decir Una cosa Cualquiera me dice Lo hiciste bien Predicaste bien Gloria a Dios Que bueno Pero cuando mi papá Me dice Predicaste bien Mi corazón Se compunge Porque los hijos Están para honrar A los padres Y honrar a papá No solamente es Aparecerte con un regalito El día de los padres O el día que el cumpleaños O el día que te sobraron Tres pesos Es honrarlo con tu conducta Es honrarlo con tu fe Es honrarlo con tu devoción Y con tu entrega a Dios ¡Gracias!